qué onda gente estamos aquí un nuevo para el canal esta vez de nuclear tron hace mucho que no lo jugaba vamos aquí con daniel perro daniel humano y pues vamos a jugar vamos a jugar un modo difícil y pues el modo difícil más difícil más tryhard que existe así que vamos a jugar creo que los dos con melting pero vamos a jugar en el modo difícil y con la corona de más enemigos para que nos maten cada tres segundos entonces pues ahí ya vamos listo en el círculo de oro que verga dios mío que esa mierda ya quisiera ser colombiano bueno listo entonces primero que todo vamos a hacer esta mierda para ponerlo full hd 4k un link no feo no mega entre tantico ya perdón dijo ya reaction dios mío ovni le dice a no sé quién chingados pero qué pasa si nuestro ya ya mi hijo ya no hay que porque tengo tantos putos tiktoks así no sé yo creo que los vídeos de nuclear tron generan como interés en la gente entonces por si acaso yo dejo los códigos los códigos usados en la descripción que son para poner el juego en hd y m bueno perdón hd no cambiar el como la resolución por así decirlo aunque en resolución pero bueno en las la pinche pantalla y los fps y ahora vamos a matarnos porque voy a poner dejar mouse y más encima no me matan no me mató a mí pero no lo reyes no es que esté mal es que se se que corre me arresto mi amor que es renunque hueon es re re kamikaze el cacorro se inmola literal y le tiró un puto misil en la cara putos tombos hoy muere el club listo ya y me va a muerte y me va a muerte y puta no mami nos mataron a la vez si huevos acá hay vida acá hay vida no la traigo ya la traigo ya la traigo no pero si no me atrae a mí güey daniel se amó a todo marica nos matan a ver entonces podemos hacer algo también para ayudarnos y exponernos una arma horada y decimos que ya la agarramos son las mejores de minecraft que llegan y dicen bueno chicos ya miné un poquito y ahí todo y si chicos miné un poquito aparece con cuatro stacks de diamantes creo que mejor esta y bush ya está listo daniel creo que este reto no sería posible sin el pinche melting viene bien un ocheto tiene un ocheto ojo espárame güey tiene un ocheto ese man no sirve un misil no nos mata güey es exactamente lo que pasó marico ese segundo de silencio cuando nos instaquilio ay marico ese man no sirve un misil no nos mata güey estamos imbalasamos ay no ay no ay no hermano ay no hermano reacción ay no no ay no ay no hermano reacción ay no hermano reacción ya 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 mi hijo ya cueputa daniel me quitó la meleja ya hagamos con meme ya caí más bajo si 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 ya caí muy bajo güey esta killio what no porque soy ay marica apareció un cheto creo que apareció uno de los que tiran misiles apareció el tigre si mírelo ahí de malito ay marica pero puló ese man me rushÍ lo menos y por eso de rucheote no mames no mames 40 Esquibididush Ya te vas a subir el video wey Ya te vas a subir el video wey No mames, nos van a nukear Nos van a nukear Ush marica ush Uy marica Daniel Va a aparecer Big Bandit y vamos a estar re ca... No tenemos melees, no tenemos melees Daniel toca rushar porque va a llegar Big Bandit y nos va a violar Así que si que llego Matelo Nah marica Estaba esquivando el resto No yo tambien esquivé el resto marica pero No mames, ahora si ya no esquive Lo que esquivo, lo que esquivo, lo que esquivo Ay marica estemos muy divertidos wey Listo ya Este man, este man De estos niña voy a empezar a puñalar gente Porque ya me cansé ullen Tый Puñalado apuñalado apuñalado 의j nee No marica Dele a alguien Ya vs, estaba dando marica me estaba defendiendo porque si no me pueden … Ay Dele a alguien Daniel, Dele a alguien Dele a alguien Dele asi re ardida pues bueno se puede se puede no pero uy no sé marica pues tenemos meles y uy no gale esto y así nos quitan bien pensamos a golpear gente como si fuéramos gangsters como si fuéramos neclo man face, como si fuéramos oye marica estoy grabando no me tocó no mami daniel me tocó el gusano voy a hacer la verga marica estoy uno de vida marica pare las balas de un sniper con un hijo de putas es que el estrés esta roto marica el estrés esta muy roto marco yo tengo el puto estornillador estoy apuñalando gente por segundo en teoría deberíamos poder ganar la verdad y bandida en teoría cuando aparezca nada más de rusia lo que no nos pegue el mele no mames daniel ganamos 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 ay marica hay otro igual de arriba cuidado que lo puede rusia y lo mata marica hay mucho plata 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 dios que me rusharon todos me rusharon todos esto ya eso ganamos night win tenemos meles y de buena cadencia de tiros ya que debemos poder matar a momán que nos quemó sin balas daniel está acercando a los enemigos más peligrosa nos sacará danis me muero hasta por el día porque los que los gator flag one shot de anca corro y los acercando como si fueran amigos me quedé sin balas esto va a ser infinito hasta que lleguemos a mom marica que toca llegar a mom y acá hay un bicho que nos va a disparar te mataron daniel ayuda no tengo mi mele qué pasó con mi mele la estoy atrayendo un hueco deje de traerlo huevón va a morir no estoy acá estoy acá usted este mi mele dónde está y no noise pero le truide hay capas matará está perra y eso es maldito de eso es un nadie me está me está invenenando me están envenenando me están envenenando Daniel ¡DANIEL! ¡Uff! ¡Listo ya! ¡Uy Dios, eso estuvo re ¡Baila que si nos matamos! ¡Ojo, ojo! No tenemos melees así que nos debería ir bien contra Big Dog, la cosa es que hay demasiados encotiradores lejos, güey Toca a one-shot a este perro ¡Uy, me mataron! ¿O sea, me va a morir? ¿Qué es? Daniel no la traiga por un rato porque pues no se Si no nos van a cerraria nos lo mataron ¡Eso no me doy cuenta! Y si lo matamos Murió, murió ¡Uy! ¡Listo ya! ¡Listo, dale! Ok, la run se ve prometedora, güey Se ve prometedora esta run, güey Uy, Daniel Cuidado que estos perros cacorros One-shot te dan todo Que no se tocar por ninguno, güey Uy, maldito que ellos matan a los dos Quiere, cógela, cógela, cógela Uy, me agarró solo Nos lucharon todo No, se van a debería morir Porque cuando spawnea Nos manda un verguero Trigger fingers Y es un cero, un bucle infinito Para matarlo Escucho al video, güey, güey Venga, venga, güey, vamos Mierda, mierda, mierda ¡Puta! Me quedo sin balas, marica No tengo balas Ya que hay una show, nada, mierda o algo Daniel, lo ayudo ¡Puta, marica! Me quedé sin balas a cada momento Es que es imposible